¿Qué tal? Estimados compañeros, amigos de Nexus, contenidos en la nueva edición del deporte, hoy, ahora, en este momento, con la actualidad del Club Atlético Belgrano a la provincia de Córdoba. Bien, Belgrano que afrontará la doble competencia, la triple, con la Copa Argentina incluida, entre torneo local y Copa Sudamericana, se ha reforzado con Ignacio Chico, con Gonzalo Maffini, el defensor central devenido de Estudiantes Río Cuarto, con Rafael Delgado, lateral izquierdo que viene de Colón, con Matías Suárez, no hace más falta presentación al Mati, para también sumar a Gonzalo Maffini, que se le ha comprado el 80% del pase, y se ha sumado Facundo Quiñón, aquel jugador que supo brillar en la luz y San Lorenzo. Las bajas fueron Vicentini, Estrumia, Diarte, Godoy y Tomasetti, que se ha ido Ferrocarril Oeste, un Belgrano que ha realizado dos amistosos pretemporada, ha jugado con Vélez en Uruguay, perdiendo 1-0, mostrando un juego duro de pretemporada, donde recién se arma el equipo, sin contar con Santiago Blondo, un gol desde el comienzo. Después se partió con Peñarol, de la República Oriental del Uruguay, 1-0 en la cancha del Carbonero, una medida que va a ir viendo al Pirata, donde se lo va a posicionar en el plano internacional, que hará Guillermo Martín Farré, ¿no? Si le dará prioridad a la Copa de la Liga o a la Copa Sudamericana, recordando que clasifica el primero y el segundo en esta edición. Esto es todo por ahora, recordar que el Pirata hará el debut en la primera fecha en la Copa de la Liga de Estudiantes, el domingo 21 horas, en la cancha del Pincha, en 1-17, en el Estadio 1, y ya estaremos con la probable que está definiendo Guillermo Martín Farré en este tiempo. Bueno, se apuesta Balgrano seguramente a lo que ha sido la base del campeonato pasado, no entrenó con normalidad Matías Suárez, no será de la partida seguramente del Picharrata. Luego veremos con la actualidad de Talleres, con la actualidad de la Loria, con todo el deporte aquí en la Nexus con Benito.